Abrázame Y no me digas nada, solo abrázame Me basta tu mirada para comprender que tú te irás Abrázame como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy o a la que ayer Abrázame Si tú te vas te olvidarás que un día hace tiempo ya Cuando éramos aún niños me empezaste a amar Y yo te di mi vida si te vas Si tú te vas ya nada será nuestro Tú te llevarás en un solo momento Una eternidad Me quedaré sin nada si te vas Abrázame Abrázame Y no me digas nada, solo abrázame No quiero que te vayas, pero sé muy bien que tú te irás Abrázame como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy o a la que ayer Abrázame 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 como si fuera y no me hará Te seguiré queriendo cada día más Me esperaré a que vuelvas si te vas Te seguiré queriendo cada día más